Hoy en farmacios.com os presentamos Lipoc Cápsulas de Laboratorios Bioxan. Lipoc es un complemento nutricional para ayudar a controlar los niveles de colesterol a base de levadura de arroz rojo, berberina y coenzima Q10. La levadura de arroz rojo tiene entre sus componentes monacolina K, que tiene una estructura muy similar a algunos medicamentos y polipemiantes, es decir, que reducen los niveles de colesterol en sangre. La berberina es una sustancia que se obtiene de las vallas de Berberis aristata y actúa sobre los niveles de colesterol y glucosa, siendo recomendable para personas preocupadas por la salud cardiovascular y su efecto está avalado con alto grado de evidencia científica por la Fundación Americana de Cardiología. La coenzima Q10 es una sustancia fundamental en nuestro organismo, que interviene en los procesos de obtención de energía por parte de las células y es un potente antioxidante. Lipoc está recomendado para personas preocupadas por su salud cardiovascular, personas con niveles elevados de colesterol sérico y en personas que presenten factores de riesgo, como pueden ser la obesidad o los problemas cardíacos, donde los niveles de colesterol deben mantenerse muy bajos. Se recomienda tomar una cápsula al día, por la noche junto a la cena, para así conseguir un mayor efecto, ya que el colesterol se produce principalmente por la noche. Está indicado en adultos y no es apto para menores. Consulta a tu médico en caso de embarazo y lactancia. Este complemento puede contener trazas de gluten, leche, huevo, soja, apio, dióxido de azufre y sulfitos, traza de pescado, molusco y crustáceos, por lo que debe tenerse en cuenta en caso de sensibilidad a alguno de estos componentes. Y recuerda, si quieres comprar lipocápsulas para el colesterol, está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. Gracias. ¡C specially, güey! Buenas noches. ¡Me ¡Buen ¡Buen ni ni